Grise Enamorado estoy de una linda arena, su sonrisa me vuelve loco Y la miena de esa linda copa, la veo, se vuelven locos No es muy linda de veras, pero es simpática y baila bien No es muy amiguera, será por eso que me enamoré Me trae muy loco, esa chiquilla me trae muy loco Me miran sus ojos, me vuelve loco, poquito a poco Enamorado estoy de una linda arena, su sonrisa me vuelve loco Y la miena de esa linda copa, la veo, se vuelven locos No es muy linda de veras, pero es simpática y baila bien No es muy amiguera, será por eso que me enamoré Me trae muy loco, esa chiquilla me trae muy loco Miro sus ojos, me vuelve loco, poquito a poco Me trae muy loco, esa chiquilla me trae muy loco Miro sus ojos, me vuelve loco, poquito a poco Miro sus ojos, me vuelve loco, poquito a poco